Yo también vivo bajo tu cielo es la primera presentación del artista Silpa Gupta en España en la cual presentamos dibujos, esculturas, textiles, instalaciones, obras sonoras, obras interactivas a través de las cuales la artista Silpa con mucha sensibilidad, con mucha poética trata una serie de preocupaciones que son constantes en su obra. Por una parte la obra de Silpa da presencia, da visibilidad a personas o a comunidades que a lo largo de la historia y hasta el presente y de diversas partes del mundo han sido marginalizadas, han sido censuradas, han sido invisibilizadas por lo que han dicho o por lo que han hecho o por otros motivos. De ahí el título de la exposición, Yo también vivo bajo tu cielo. Este título está tomado de una instalación lumínica que presentamos frente a la bahía de Santander en la cual hay tres idiomas entrelazados, el español, el inglés y el urdo. Y en estos tres idiomas se repite la frase Yo también vivo bajo tu cielo, que es una declaración de presencia, de existencia y es también un recordatorio de que hay sitio para todos y para todas, nosotros y nosotras, a pesar de nuestras diferencias. La obra de Silpa da presencia es una de las más antiguas de la obra de Silpa, en 2004. Y es sobre el hecho de que vivimos en un espacio que tiene muchas otras personas que nosotras, y es sobre la interconectividad que nos compartimos. Y lo que es maravilloso es la oportunidad de mostrarlo por el mar, que me recuerda a cuando el trabajo que fue mostrado en Bombay, por el mar, en Bombay, donde crecí, como una ciudad migrante, que es una ciudad donde muchas personas llegan de diferentes partes y hablan de diferentes idiomas. Por otra parte, Silpa, desde el comienzo de su práctica en los años 90, retorna siempre a las fronteras, las fronteras físicas, las fronteras emocionales, las fronteras ideológicas que limitan la libertad, que limitan el movimiento de personas, de mercancías, de ideas que limitan la imaginación. In my work, I'm interested in not only things that are visible to us, but also things that are invisible to us, because a part of ourselves we are conscious of, but there are many things that we work where we may not be aware about, there are many codes that enter our body that inform us, inform our actions, inform our mind, which are not always very evident and maybe they are not very immediately visible, sometimes they are really long term. I mean, I'm interested in how messages get transmitted to us, be it political, be it social, even in a world where we operate under such large structures, whether it's political or whether it's driven by corporate agendas. And how do individuals then navigate these spaces? So how much of these actions come from our own intentions and how much of these actions are maybe we are maneuvered into taking certain decisions? So that's what I'm broadly interested in. Silpa trabaja con la palabra, con la palabra escrita o la palabra cantada, porque a través de la palabra, silpa da visibilidad a personas que han sido invisibilizadas. Es una manera de rellenar esas ausencias que son tan constantes en su obra. Pero por otra parte, la palabra, en poesía y en voz, es capaz de atravesar estas fronteras. Es capaz de conectar a personas y a comunidades a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. En ese sentido, la obra principal de la exposición que ha producido el Centro Botín se titula Listening Air, el aire escucha, que es un espacio de escucha compartido en el cual nuestros públicos pueden moverse alrededor de una serie de micrófonos que están suspendidos del techo y están coreografiados, están en movimiento. Y estos micrófonos hacen audibles canciones protesta que han resonado a lo largo de la historia en arrozales, en bosques, en calles, en campos universitarios y que de alguna manera conectan la opresión, conectan la resiliencia, conectan la solidaridad de todas estas comunidades y todas estas personas. Listening Air, it started with Hum Dekhenge, which is a song which we started listening in 2019 and 20 when the government of India came up with certain laws which went against the spirit of the constitution and a lot of people came on the streets speaking about it. Entre las canciones que son parte de Listening Air encontramos Bella Ciao, que es una canción que originalmente cantaban las trabajadoras de los arrozales del Valle del Po, en el norte de Italia, pero que en el año 2021 fue cantada por los agricultores en Nueva Delhi. Otra canción que es parte de este espacio de escucha compartida es el No nos moverán, es un canto a la libertad, es un canto espiritual de las personas africanas esclavizadas y saltó el océano para erigirse como un canto a la libertad en las protestas de los estudiantes en España en 1968 y luego volvió a exaltar el Atlántico para ser uno de los primeros cánticos contra el golpe de estado de Chile en 1973. As time went by, I started looking at other moments in history and other geographies and time where words played a role in bringing people together or I'm sort of interested in what is art and who is it for and what what could it possibly do and these were moments like whether it's Nos Nos Moveron or whether it's you know Hamde Khingi and it looks at how at different points in history words came together to sort of bring people together. A mí la obra de Silpa me interpela de una manera muy precisa, de una manera muy especial. Sus esculturas, sus dibujos, sus composiciones más formales, sencillas o más abstractas, de alguna manera hacen acercarte con una sensación de intriga, pero una vez que lees los materiales con los que está hecha la pieza, como por ejemplo detrás de mí tenemos una escultura, una escultura de pared hecha con objetos confiscados en aeropuertos en Bombay, en Manchester y en Montreal. Son una serie de piezas que te intrigan y una vez que te acercas y aprendes los materiales con los que están hechos o lees el texto que lo acompaña, que ha escrito Silpa o que ha salido de su investigación, entonces te mueve, te descoloca o incluso te conmueve de una manera muy especial. There is one work right here, it's a new work and I don't think it would have come about if it wasn't for this exhibition, perhaps at least not in the next few years. So it's a very simple work, there is a text on the floor and it says as I stand here I wish for my enemy what I wish for myself. The provocation to think about a larger space about others it's also sort of is a particular time when you're standing in within the work you actually there's a gigantic glass window and you're facing the ocean there's a huge expanse in front of you and it's really a response to the architecture. I remember coming here to here for the site visit and there was this wonderful piece of Ronnie Horn out there and it was a very strong piece and the presence of the water really stayed with me. I mean it's something I often return to also in my work and I think like all of these things came together and that's where the work comes through. Invito a todos nuestros públicos a que vengan y presten una atención muy especial y calmada a cada obra, a cada texto, a cada palabra y que pasen tiempo en el espacio de Escucha Compartida en el que van a encontrar ocho canciones que están en inglés, en español, en italiano, en cantonés, en urdú, en punjabi y que creo que forman un canto colectivo a la vida.